¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Llegamos el día jueves y en toda la República Oriental del Uruguay se espera nubosidad en aumento, principalmente en los departamentos del oeste y en el extremo norte del país, donde se verá afectado con importante caída de agua para los próximos días. Mientras tanto, los vientos ingresan del sector sur leves y moderados con poco cambio en las temperaturas. Para los departamentos del oeste y al norte en Artigas, mañanas muy frías, ambiente un poco más templado en horas de la tarde, mínimas de entre 7, 8 y 13 grados hacia el norte y máximas que alcanzarían los 15 y 19 grados. En Rivera y Cerro Largo y también en Tacuarembó, poco cambio en las temperaturas, 10, 13 y 15 las mínimas y las máximas estarían rondando los 18 y 21 grados. Para los departamentos de Durazno y Florida, si lo cubierto o parcialmente nublado, la temperatura mínima será de tan solo 6 y la máxima alcanzaría los 14. Para los departamentos de Costa Atlántica Este, también temperaturas un poco más bajas. En Montevideo la mínima será de 6 grados, en el resto de entre 7 y 8 grados y las máximas en general rondarían los 14 y 16. Y finalmente, para los departamentos del sudoeste, si lo cubierto o parcialmente nublado también, mínimas de entre 6 y 8 grados, máximas de entre 14 y 16. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.